Hoy estoy aquí para pedirle a Daniel Ortega que me devuelva a mi marido. Es la petición que hace Victoria Cárdenas en diferentes foros internacionales. Su esposo, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cumple un año de prisión, tras haber sido condenado por traición a la patria. Esto es una angustia, una incertidumbre, un dolor profundo, continuo. Además de no saber cómo está mi esposo, ya que él ha estado desaparecido e incomunicado por largos periodos de tiempo. Además de Juan Sebastián, los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Medardo Magrena, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Noel Vidaurre, también tienen un año de permanecer encarcelados por la misma sentencia. Sentencia que rechazan organizaciones de derechos humanos. Los derechos humanos son universales, son irrenunciables y el Estado de Nicaragua tiene prohibido por todos estos principios utilizar los derechos humanos o supeditarlos a una condición política, a una negociación política. Las autoridades nicaragüenses insisten en argumentar que los aspirantes presidenciales son criminales que atentaron contra el Estado. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una petición al presidente Daniel Ortega. Un llamado, digamos, de tipo humanitario a que haya una liberación inmediata. A inicios de mayo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el hijo del presidente Daniel Ortega ofreció a Estados Unidos la liberación de los presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones. Sin embargo, el intento de negociación no prosperó. Donaldo Hernández, Voce América.